Se ve despierto, eh. Se ve despierto. No se ve con tanta flojera como otra vez. Se ve animado, feliz. Animado, claro. Esa es su cara de felicidad. Maru está muy alegre el día de hoy, señores. Sí, sí, sí. Como Maru feliz, Maru triste, Maru resignado, Maru consternado, Maru preocupado. Podría ser actor con esas expresiones que se manejan. Todo así, ¿no? ¿Cómo te levantaste hoy? ¿Qué Maru eres hoy? Ahí están, señores. Vamos a la partida. Arriba a la derecha, precisamente en color rojo. Al jugador que estamos mencionando de Corea, jugando para el Team Envy. Él es Maru. Mientras tanto, en la parte inferior izquierda, representando al poderío protos y la armadora. Ahora es showtime. Ahí están las apuestas, señores. Denle porque se acaban. Y estamos en Glittering Ashes, mapa que yo considero mejor para Terran. Una cantidad incontable de Terrans que me hicieron all-ins en este mapa cuando el primer día que salió tal cual de ladder, nos pusimos a jugarlo y, Dios mío, brother. Todos eran all-ins. No necesariamente a dos bases, ¿eh? Luego a una base. Y lo veía, lo identificaba, me preparaba y me ganaba. Y me hacía. Hubo uno muy curioso en el que estaba... La mayoría lo hicieron a dos bases, pero hubo uno que se quedó a una base, ¿no? Y me metí, o sea, bueno, subí la rampa, vi que tenía un Rax ahí y tenía otros dos atrás. Y tenía Tech Lab, ¿no? Y el Tech Lab estaba investigando. Y dije yo, ok, ya, este tipo no me gana. Dije, me voy a poner un trillón de baterías de escudos porque este tipo no me va a ganar. Y puse como cuatro baterías de escudo. Yo calculé eso para un all-in con, pues, puro ejército. Marines, Marauders, Medivacs, no sé. O Marine, Marauders, Team Pack, escudos de combate. Pues resulta que el tipo agarró a sus ECBs y los llevó también. Y mi cálculo no tenía contemplado eso, ¿ya? Entonces perdí. También perdí. Y ahora viene con Bunker. Este ya lo hizo, Maru, una vez. Y no tienes idea de lo bien que me creó el único ECB que estaba ahí. Este ya lo hizo, Maru, ya es costumbre para él. Ahora, va a salir Stalker, le va a empezar a pegar. Contra un Stalker no puedes micrar el ECB porque puse rango, ¿no? La vez que lo micro fue contra un Zelloth. Pero creo que va a quedar el Bunker. Listo, a ver. Sí, sí va a quedar. Uy, unos... No se alcanza a meter, pero sí. Y el reaper ya. Esto que no está haciendo nada hasta el momento solo fue... Hasta el momento solo es un gasto para Maru porque no hay unidades extras, ¿no? Ahí lo va a reciclar, pero recuerden que ya no es el 100%. Solo es 75% de recursos de vuelta. Uy, no, no, lo voy a dar, fíjate, fíjate. Y ya está. Qué bueno que se bajó rápido. Bueno, esto es lo que pensaba que iba a suceder, ¿no? Agresivo, constante, desde el principio molestando. Si bien no hizo nada, mantiene la presión psicológica del lado de Showtime. De decir, aquí vas a tener pelea constante y sonante, así que más vale que te prepares. Sí, sí, sin duda ya vienen las medivacs. Acuérdense de lo importantes que son identificar los Widow Mind Drops. Ahora, las drops de Widow Minds, Maru es un jugador que se distingue por hacerlos constantemente. No es como cualquier Terran promedio, ¿no? Que te hace el primer Widow Mind Drop y ya no ves más. No lo vuelves a ver en toda la partida. Maru puede estarlo tirando continuamente. O sea, te hace este, luego te hace otro. Luego te hace otro y luego te hace otro. Y luego cuando dices, bueno, ya me hizo tres seguidos. Ya no va a volver. Pues regresa. Sí. A midgame hay un Widow Mind Drop y es como de maldito. Tienes que poner cañones en tus bases usualmente porque el dejarla simplemente con batería de escudo no rinde. O sea, el estar dejando ejército aquí parado para defender, luego provoca que no tenga lo suficiente en el grupo principal. Y aquí es una Widow Mind nada más. No hay problema. Se metió, de hecho, al gas ese probe. Y aquí van a caer dos. No hay blink todavía, pero van a caerle dos. A ver si logra enterrarlo rápido. Uno no. El otro sí. Dos, dos probes es poquito. Se la lleva, sí, pero pierde otra. Pierde dos, de hecho. Pierde dos minas, sí. Más o menos, más o menos. Uh, tomando la tercera Showtime. Creo que, de hecho, la vio, Maru. Ok, un poco greedy, un poco greedy, pero si la logra mantener le va a dar muy buena ventaja. En el juego medio, esta tercera base, un coloso. Ya sabe lo que hay de este lado. No se puede acercar ahí más, porque está el Raven y se va a morir. Bueno, ya se murió. Ya se murió. Sí, se murió con el cuervo. Acercó demasiado al pobre Observer, que es bastante lento. Ni siquiera hay necesidad, obviamente, de tirar Steampack ni nada. Sí, simplemente sacó a los Marines y lo mató. Viene con el típico push de Raven, doble tanque, el cuervo para tirarle matriz de interferencia a los colosos que haya del lado contrario, que usualmente son colosos. También llegamos a ver Disruptor, que son mucho mejores para defender, sobre todo ya en un mid-game. Cuando el Terran empieza a sacar, o sea, el Terran ve colosos y dice, ah, ok, Marauders. O sea, yo sé que el counter del coloso no es como tal el Marauder, ¿no? Pero sí es un counter suave, es un soft counter para el coloso. Por eso el hard counter es el vikingo, ¿no? Pero de todos modos, ven colosos y dicen, ya sé. Y ahora aquí está el cuervo y la base de Shotain va a caer sí o sí. O sea, ¿qué salva esa base? Nada. Si Shotain quiere pelear, le va a caer una matriz de interferencia en la cara del coloso y no lo va a dejar pegado. No, iba a estar avanzando poco a poco. Los tanques no están en posición en esos momentos. El cuervo dice, bueno, deja morir a esos pobres marinos. Realmente ya se llevó demasiado con esto. Perdió, ¿qué? Cuatro marinos, cinco marinos por una base. Cualquier día de la semana te la cambio, él la va a mover para acá. El libertador, ¿qué? Pues no se les olvidó. ¿Sí logra salir? Creo que sí. Sí, sí, logró salir porque no le blinqueó ahí abajo, sino si lo hubiera matado. Pero Maru hizo un gran trabajo manteniendo a Shotain sin minar de la principal y tirándole la tercera. Entonces es como doble ganancia. Win-win para Maru. Uh, aquí sí lo agarró en movimiento. Si no mueren sus tanques, todo bien para Maru. Ahí va a poner este en Sishmo. Mira, muy bien. No importa. Todo bien para Maru. Pudo que haya perdido cuatro marines, pero pues es lo de menos. El conservar a los tanques es lo importante. La unidad cara y la unidad que en realidad hace daño y pega. Y va Shotain hacia el otro lado. Un movimiento interesante, no esperado. El Cuervo está lleno de energía. Y Shotain, ¿qué va a hacer del otro lado? O sea, falta de defensa aquí. Sí, sí, no tiene nada para defender en estos momentos. Hay un Colosso que está a punto de salir, pero el Cuervo lo puede deshabilitar como tres veces ahí. Sí, ya, bueno, ya regresó a los dos, pero vamos. Pero creo que esta base también va a caer. Si cae esta base, podría ser GG. Ahí viene, ahora sí, Shotain del otro lado. Muy buena la pinza. Lo agarró muy mal parado. Esas corretas que, bueno, no sirvieron de mucha realidad. Aún así, bueno, 16 trabajadores eliminados. Ahora Shotain. Sí, hizo buen trabajo Shotain con la defensa. Doble ataque para poner a pensar a Maru en realidad. ¿A qué le tiro la matriz de interferencia? Maru terminó no tirando la matriz de interferencia a nada, sino usando torretas para tratar de defender a sus tanques. Pero de todos modos, como ya había misiones... Uy, cuidado con esas medias. Ahí un grave error de Maru. Lo arregla un poquito con el libertador aquí abajo. Pero de todos modos, grave error con las medivacs que iban a caer en la principal. Sí, no, no. No sé por qué regresó a esa medivac. De hecho, por ahí un errorcito. Creo que quería recoger o dropear. No sé si viste que allá a un lado hay un... Ajá, una zona como para tirar. Ajá, como una terracita. Creo que quería dropearlos ahí. Bueno, aquí sí, ¿no? Dropea, se mueren, se encarga de unos cuantos Stalkers. Pobre Stalker, ese quería escaparlo, ¿viste? Y no lo dejó su compañero. ¿A dónde vas? Mueres aquí con honor. Como le diré a tu familia que... Que caíste como un guerrero honorable en batalla. Pero me puedo salvar. Le diré a tu familia que caíste como un guerrero honorable. Gran honor por ir peleando. Mi vida por Ayu. Así tal cual. Es como, brother, no me dejes. Hay lugar para más en la medivac. Lo siento, ya cerraron las puertas. Y una vez que eso pasa, ya no se vuelven a abrir. Nadie sube. ¿A qué trae ahí eso? Mira, es un marino. Se va a morir. Mira, mira, mira. Es como, buenas tardes, señores colosos. Buenas tardes. Doña medivac. Que tenga buen día. Si paso lentamente, no me ven. No me ven, güey. Ya, vete. No. Maldición. O sea, vamos, marido. La pudo salvar y la mató. Maru hizo eso a propósito. Se está divirtiendo Maru en esta partida. La podía salvar y la mató. Yo creo que el razonamiento de Maru fue como de, a ver, la salvo o que se muera. Tiene poquita vida. Bueno, que se muera. Repararla. Nah. ¿Quién hace eso? ¿Qué Terran repara sus unidades? Ninguno, señores. No, no. Creo que solo he visto que reparen o Battle Cruisers. Ajá. Eso sí. O Thors. Thors también. Es lo único que he visto. Pero medivacs, Helions y todo eso es como de, nah, ese es para novatos. ¿Quién repara eso? Nadie tiene tiempo para eso. Porque voy a gastar mis recursos. Sí. A ver, uno se va a llevar, sí o sí. Ah, no, le va a disparar. Claro, al Stoker. Olvídalo. Le da, el Libertador le da prioridad al ejército cuando están debajo de él. A las reinas, si es que no tiene obreros. Y si tiene, los obreros son la última prioridad que le da. Uy, ya hay vikingos. Venga, los vikingos. Ya se empieza a hacer una masa por otros ahí, ¿eh? Un pequeño enjambre protos. ¿Tú crees que sea suficiente ese enjambre protos contra el dominio Terran? No, no lo sé, no lo sé. ¿Cuánta gente? La verdad, un ojo con las matrices de interferencia que tiene. Mira eso, mira eso. Había un Dark Shrine en producción. Ahora, lo que puede preocupar son las novas. Sí, pero fuera de eso creo que no hay tanto problema. Vamos a ver. Bueno, y en pie hacia el coloso. No hay novas. Y Maru dice, no hay novas. Vamos con todo. Ahí ya la detecta. Ok, se paró de manera decente. Una que no va a explotar. Porque acuérdense que el Disruptor que avienta la nova es el que más cerca está del ejército contrario. Y una Willman que explotó más o menos. Esto era un push pequeño de Maru. De todos modos sigue con una... A pesar de lo que perdió, sigue con una ventaja bastante amplia en población general, en ejército, en mejoras estados 2. Y sigue sacando fantasmas. Lo único que es inmune, y estoy diciendo inmune entre comillas a los fantasmas, son los Disruptors. Porque ya saben que los Disruptors no dependen de energía, simplemente es un cooldown que tienen para sus nuevas purificadoras. Pero el escudo sí se los baja. Aquí los persecutores en contra de Marauders no es la mejor de las opciones. Corran pequeños. Bueno, masacrados unos cuantos. Ya hay una buena cantidad de vikingos. Creo que no ha sacado otro cuervo más. Con uno parece que es suficiente. Y tenemos tres fantasmas ahí en medio de la composición. Estas novas van a ser clave, Orus, al momento de la pelea. Así que veamos, conectan. ¡Uy! Misil antiblindaje. Doble Willman se lleva con esa. Cuidado con el misil antiblindaje. Ahí están marcadas las unidades. Los Disruptors van a caer instantáneamente. Y los Stokers también, si es que deciden pelear. Porque aparte agrega les el IMP. O sea, se quedan sin la mitad de vida. Porque se les baja todo el escudo. Y luego misil antiblindaje que les quita armor. Entonces se vuelven de papel las unidades Protos. Y ahorita ya no quiere pelear Maru. Nada más le hizo el bait. Dice, vente para acá. Aquí voy a pelear. Y resulta que al final le dice, te engañé. Aquí del otro lado tengo a mis fantasmas y Marauders. Sí, atacando por dos flacos a la vez. Muy buena por parte de Maru. Va a tener que perder una. O podría perder las dos. De hecho, bueno, ya se retira en esos instantes. Y... Uff. No sé si me agradan tanto esos... Esos disruptores van a ser clave. Si son... La muerte para Maru. O si se quedan completamente inutilizados. Sí, no. Es difícil de todos modos que Maru... Pierda la atención a uno de estos. Mira, está tomando dos batallas al mismo tiempo. Arriba y abajo. Vienen de test de este lado. Ok. Esto puede traer tal vez de vuelta a... Un showtime. Una buena Nova. Ahí que logra pegar. Pero los detalles están aquí. A pegar a los tanques. Rápido que blinquen. No vi si lo había terminado, de hecho. La investigación para el blink. Pero de todos modos se quitan los tanques ahí. Y Maru, mientras tanto, se está metiendo en la natural. Sigue perdiendo trabajadores Maru. Pero también le quitó cosas a... A showtime. Y ya termina de... Ah, sí, sí tenían blink. Ok. Se va. Este uno todavía vive. Pero ahí hay una torreta. Y es destruido instantáneamente. 21 trabajadores que pierde Maru. So. Uff. Fuerte. Fuerte el golpe. Muy bien por parte de... De showtime. Con esos... Esos de test. Hicieron un trabajo excelente. Uy, la mina que no se alcanza a posicionar ahí para interrumpir. Pero... Va a estar esperando que lleguen los trabajadores. Para destruirlos. Aún así, digo, no vemos tan abajo a Maru en ejército. Lo que sí es que los ingresos todos están yendo para show también. Sí, está metiendo más dinero a sus arcas. Showtime. Aquí viene buena separación contra los disruptors. Cuidado con esta extra. ¿Cuántos más? ¿Cuántos disruptors más? Ahí tiene dos. Van a caer dos. Maru que mantiene vivo su command center. Su fortaleza planetaria que es ahí arriba. Y aparte está viniendo con un push aquí pequeño. Va a tener que cancelar Showtime. Sí o sí. Ahí están. 300 de vuelta. Hay que defender esto. Hay una torreta. Pero acuérdense cómo cae en esto. Y ni siquiera le apunta la torreta. Como ya sabemos. Es un blink a la fortaleza planetaria. No le da tiempo a los S.B. de reparar. Porque una. No tienen espacio para llegar. Porque lo están ocupando los DTs. Y otra. Un protoss con más 3 de ataque. Y 8 DTs. Sabemos que es insta kill a la fortaleza planetaria. No importa lo que haga el Terran. Va a ser insta kill. Aquí pasó eso. Ya lo renueva. Y pues... Showtime va a tener que perder estos DTs. Pero hicieron su trabajo. Que era matar a la fortaleza planetaria. Destruyeron. Tristemente. Maru tenía de hecho ahí otro command center listo para ser posicionado. Entonces no es mucho tiempo el que va a perder de minado. Aún así Showtime sigue con la ventaja de ingresos. Ahí podemos ver que tiene más de mil de diferencia de ingresos de gas. A su favor. Y esas unidades no son nada baratas. Los DTs no son nada baratas. Para... Para Showtime. No, para nada. Para nada. Son... ¡Uy, no! Error máximo de Showtime. Disruptors ahí a media calle. Uno logra explotar. Pero los demás se murieron. No puedes mandar tus disruptors así. ¿Qué te pasa, Showtime? Mira, ahí hay otro. Eso es muy malo para Showtime. Las unidades de Gate pierden contra las unidades de Rax, de Barracas. Porque así está planeado el juego. O sea, eso es lo que debe de pasar. Las unidades Terran de Rax deben de ganarles a las unidades Gate de Protoss. En una igualdad de condiciones. Por eso el Protoss necesita siempre de daño en área. Como son colosos o como son disruptors. En este caso, o tormentas. Claro que tormentas, pues aquí no estamos viendo. Por eso no vale la pena mencionarlas. Pero está la opción también. Buen EMP, misil antiblindaje. Showtime se tiene que retirar de ahí. Maru que no le va a dejar tomar esta base. Tampoco le está dejando tomar la base de la parte de abajo. Si lo vieron, sigue pushando por ahí. No nos están llevando con la cámara. Pero ahí sigue. Ahí ya nos pusieron. Sigue ahí. O sea, no se va. No es todo el ejército lo que tiene arriba. Él simplemente va ahí. Mira qué buen split. Pudo haber perdido mucho más. Y perdió muy poquito Maru. En este split a los disruptors. Este ejército si quiere puede morir todo. Dice no me importa con tal de que se lleve los disruptors. Y es precisamente lo que está haciendo bien. Sí, se llevó todos. Queda uno nada más. El coloso que está recibiendo todo el daño de los vikingos. Termina siendo eliminado. Y bueno, de aquí Maru puede retroceder. Ahí está. Ya llegaron los refuerzos. Otro misil antiblindaje. Pero se llevó demasiado. Literalmente se llevó cinco disruptores y el coloso. Una muy buena batalla. Uy, qué buena mina. No. Bueno, no importa ya. Gigi dice Showtime. Maru se lleva la primera partida. Y Maru ni se inmuta. Tranquilo. Dice, bueno, ganamos. Esa es su cara de felicidad. Sí. Tomamos a la partida. La parte inferior izquierda. De color rojo. Con un juego a su favor. Él es... Como Terran... Maru. No, dormido. El de la cara. Arriba a la derecha. Color azul como proto, señores. De Alemania. Él es Showtime. Mira nada más. Bueno, no es... Esto es nada más juego mental. Está un poquito lejos de su base principal. Pero Showtime va a llegar, va a escutar y no va a haber un Rax. Y va a decir, bueno... Puede ser que quiera jugar con mis sentimientos, como ella jugó con los tuyos. O puede ser... Que sí me está haciendo un proxy. ¿Cuál de esas dos, no? Es lo que tiene que identificar Showtime ahorita que se meta. Ahorus abriendo heridas en medio del stream de StarCamp desde tiempos inmemoriales. Fue mi culpa por creerle, la verdad. Pero, bueno... Así pasa, chicos. Es parte de crecer, Tim. Es parte de crecer, así es. Bueno, ahí llega Showtime no ve. Digo, conociendo a Amaro es más probable que esté aplicando esta, la de nada más un Rax en otro lugar, a que te esté aplicando algún proxy, ¿no? Eso debería pensar Showtime, como no, solo quiere trolearme y ya está. Ahí viene por segunda vez de scautear. Ya ve la fábrica, el lugar donde la pone perfecto para ponerle un reactor o un teclap a un ladito. Amaro que llega de nuevo con el búnker acá. Rápido Stalker con Cronobus. Tiene que salir sí o sí, si no, a ver si el Reaper puede hacer daño. Mira, ahí se encuentra el Reaper. Ya sabe dónde estaba el Rax. Dice, ok, estaba por aquí abajito. Menos peligro, no estaba tan cerca de mi base. Y aquí viene el micro de el SCB. Mira, micro de SCB contra Probe. El Probe tiene que dar toda la vuelta. Llega y cuando le puede empezar a pegar, el SCB se va hacia el otro lado. El SCB hace esto automáticamente, pero cuando se ve que lo hace antes de tiempo, o sea, antes de que termine de construir, digamos, esa esquinita, es porque lo hizo el jugador. Porque lo hizo Maru, que de hecho aquí está mi creándolo. Adentro y afuera una vez más. Creo que ese búnker podría tener rango contra tal vez un par de obreros del último parche de mineral de allá arriba. Obviamente el gas sí tiene, pero pues no vas a poner un gas y ponerte a minerar ahorita, ¿no? Pero creo que del último parche de mineral le podría pegar. No, 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 no. Aquí ya creo que ya no puede sacar al trabajador o se va a morir. ¿Lo va a salvar? ¡Lo va a salvar! Todo bien para Maru. Recicló búnker a tiempo, salvó a su obrero, salvó a su reaper. Ahorita lo único que ha perdido Maru son los 25 que no le dio el búnker. ¿Y por qué marca 40? No tengo idea por qué marcaba 40 esa cosa. Pero, bueno, de todas maneras, Showtime perdió el trabajador que le mató, que estaba por ahí en medio del mapa. Así que sigue con ventaja Maru. Una mina por ahí. Logra ver el Starport. Entonces se va a dar cuenta de que vienen oráculos. ¿La mina one-shotea al oráculo? Al oráculo, sí. Ah, pero vienen Fénix. Ahí va, ahí va, ahí va. Un poquito le sobra al Fénix nada más. Había otra, ¿eh? Había otra ahí abajo. Qué suerte para Showtime que no pasó por la otra. Ahora, este... El Fénix alucinado muere contra la explosión porque las unidades alucinadas, recuerden, que aguantan menos que las unidades reales, ¿no? Y por eso también te das cuenta cuando es alucinado y cuando es real. Otro truco ahí. Otro hack del juego. Ahí es el oráculo poniendo trampa de stasis en la parte superior izquierda. Porque sabe que va a llegar un push dentro de muy poquito. Ahora, sí abrió Starport, pero se lo vio. Se lo vio, se lo vio cuando subió. Y yo vi la cara de molestia de Showtime cuando le escoutearon el Starport. Pero a fin de cuentas, pues, ¿quién te manda a ponerlo tan cerca de la rampa, Showtime? Sí, la verdad. Son los riesgos, los cajes del oficio. Vienen los dos oráculos. No creo que vayan a hacer mucho. Hay una muy buena cantidad de marinos ya listos para defender. Probablemente también tenga una mina en la parte del gas. No sé, no alcanzo a ver nada ahí. Parece que no. No, yo tampoco veo bien. Creo que no, pero luego se ocultan hasta de los observers más experimentados, señores. Atrás del gas. No, parece, a ver, llevándose tres trabajadores. Cuatro. ¿Dónde están los marinos? Un motor acá atacando. Sí, trampa de Stasis atorando a los ciclones. A la unidad más fuertecita de los Terran en capa. Ahí viene el tanque pegando aquí. Bueno, los ciclones se van a salir dentro de poco. Ya están listos. Los ciclones son preciosos, perfectos para matar esas baterías de escudo desde lejos. Para snipearlas. Hay algo dentro de la medivac. Ya lo baja y mira. Se pueden quedar aquí y si se acerca es como daño de tanque. ¿Qué prefieres? ¿Daño de tanque o daño de ciclón? Ah, ¿no quieres daño de ciclón? Bueno, entonces acércate y mátame. Y es cuando te acercas y daño de tanque. Se llevó ocho trabajadores. ¿Cuántos le mató Showtime? No vi. Bueno, ese de oráculo tiene siete kills. Sí, se llevó bastante. Ha sido unos doce trabajadores eliminados. Ya se regresó el vikingo que tiene daño aumentado mecánico, si no me recuerdo también. Lo bajó ahí para poder hacer algo, ya que no hay nada en aire que pueda atacar. En estos momentos del vikingo. Pero acá hay otro. Tranquilito. 88 de supply en contra de 85. Muy parejos ambos jugadores. Muchos más trabajadores. 10, 13 trabajadores extra para Showtime. Estos oráculos hicieron muy buen trabajo, aprovechando que no estaba el ejército de Maru para defender. Sí, no, no, no. Aquí este... Bueno, siguen relativamente parejos. A Maru lo ven con menos trabajadores, pero no significa que vaya mal tampoco económicamente hablando. Acuérdate que el terram puede sustituir, suplantar un poquito a sus trabajadores con las mulas. Ellos deciden cuándo usar scan, cuándo usar, cuándo tirar mulas. Si a lo mejor Maru detectara que hay unidades invisibles como DT desde el otro lado, pues se los guarda, ¿no? Y tira scans. Pero si no, a tirar mulas como enfermito. Estaba reparando uno de los ciclones. Lo cual me sorprende. Extraño, extraño, pero sí. Aquí hay uno, hay tres Fénix por ahí en el mapa también. Aquí están los oráculos que lograron sobrevivir. Vamos a ver si hacen de nuevo una decente cantidad de daño, esperando a que salga. Que salga en estos momentos ahí Showtime. Digo, Maru, perdón. Se dan la revelación, se van a ir. Y este sería un buen momento para que entraran, de hecho... Los oráculos, uff. Bueno. Bueno, ahí está una wea man, pero el oráculo ya se quita, se la quita del camino. Pero viene Maru con un push del otro lado. Alcanzó a ver la trampa, está así, sí, 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 la vio. Viene como pasa por la esquinita. Ahí dice como que para que no me pegues. Iba a pasarse con todo por el centro, pero la vio a tiempo, pasa por la esquinita. Uy, hay buenos Fénix ahí. Pero sí le va a dar tiempo de llegar a Maru. Le dio tiempo de llegar y de dropear. Y ya tiene que nada más concentrarse los Fénix. Se murió una medivac con unos cuantos Marines adentro. No había tantos tampoco. Buen focus a los Fénix. Y va a tener que salir de aquí. Está esperando a que regresen los Fénix. Parece que va a lograr sacar, aunque sea, una medivac. Con unos cuantos soldados dentro. Viene otro push por la parte frontal. Maru, que está siendo súper agresivo en contra de Showtime, poniendo su tercera base aquí. Le quitó una gate. O sea, no me parece el focus o el mejor focus del planeta para la mejor elección. Para quitarle algo, tal vez hubiera podido meterse hasta la sección de los trabajadores. Pero Showtime está bien en esta partida. Ahorita se ve mejor después de ese drop. No fue un drop fallido como tal. Simplemente fue un drop que no le funcionó al 100% a Maru. Le dio, vamos a decir, un 70% de efectividad. Porque le mató una medivac y luego salió y le mató la otra que venía saliendo. Le dejó una viva que traía poquitos obreros ahí. Soldados, perdón. Y Showtime tiene bastante población, bastante ejército. Mira esa cantidad de Celots. Una nube de Celots es lo que tiene en sus momentos ahí. Va a avanzar hacia la tercera. Que de hecho sería lo ideal. Es la que tiene menos defensa. Está bailándolo por ahí. Cuidado con las trampas de Stasis que están alrededor de todo el mapa. El cuervo las puede ver. Así que por eso va adelantito de todo el ejército. Y creo que ya empecé a ver fantasmas también. Ahí están dos. Dos y con la mejora para el EMP. Que la otra vez yo estaba molestando a D6 con que esa mejora hace al EMP del tamaño del sol. Ahí te lo tiran. Te ocupa toda la pantalla. Y me dicen, no, bájale, bájale. Viene la pelea. Y ahí está un EMP que todavía no tiene mejora, por cierto. Llega en 7 segundos. Pero de todos modos pegó sobre todos los Celots. Y miren cómo limpia esos Celots con el EMP. Ahí haría muy bien otro para los arcontes que quedaban. Pero de todos modos Maru sale con bastante ejército de lo que era la pelea contra Showtime. Y es el secreto. Tener esos impulsos electromagnéticos que a toda esta bolita de unidades protos le hace bastante daño. No hay High Templars. Y dudo que vaya a ver. Ya empiezan a producir los Disruptors. Que son la unidad counter. Antes tu veías Ghost del Terran. Y era como Instacolosos. Era como la acción. Ahora tu ves fantasmas del lado contrario. Es Insta Disruptor. Y de hecho el Disruptor es una transición muy segura para protos. De nuevo, ya saben por cómo funciona la unidad. El querer irse a tormentas en un punto como este donde el Terran ya tiene fantasmas. Es una mala elección. No, pero parece que va a haber de nuevo DTs. Vemos el Sargaray Oscuro en producción. Cosa que le funcionó a Showtime para mantener acosado a Maru el juego pasado. Si bien no le dio la victoria. Sí fue muy molesto con estos DTs. Así que podríamos volverlos a ver muy pronto en el mapa. Vienen más Observer. Las mejoras en producción para ambos jugadores. Parece que se viene otro DTs por ahí. Va a tardar como media hora en llegar. Pero bueno, ahí está ya presente. Sí, ahí va. Ahí va moviéndose. Le dice, te doy media hora para que me dropees. Él le va a dropear minas, me imagino. Una tercera, la natural. No vi bien que traía por ahí en drop. Dice, a ver, ¿dónde está el ejército? Por acá. Pero si llega ahí, en estos momentos se va a morir. No hay más. De hecho, creo que hay un Arconte esperándola antes. Y hay un cañoncito. A ver, ¿va a pasar por ahí arriba? Se va a quitar el pilón. Ah, aquí hay otro pilón. Aquí ya no, ya se dio cuenta. Sí, cuando hay pilones, usualmente bajan las unidades porque los detectan rápido. Y es como que, bueno, si hay pilón, ya nos regresamos. Cancelen, cancelen. Aunque pueda ser un muy buen drop. Si pasas sobre un pilón, la mayoría de los Terran que juegan muy seguro es como cancela, regresa, o sea, dropea, quita el pilón o regrésate porque no se arriesgan tanto. Llega Shoten por este lado. Hay un Comandante Centro en construcción, el otro es Fortaleza Planetaria. Y este pues va a tener que cancelarse. No veo suficiente poder de ataque para Maru. Aparte que le cayó una nova ya a medio grupito de unidades. No la canceló, fíjate. El que decidió retirarse es Showtime. Este, esos nervios. Esos nervios de acero por parte de Maru que dicen, no, esto queda porque queda. Uy, ahí hay todos los trabajadores. No me quedan tres, dos purificadoras disponibles, cuatro para ser usadas, una eliminada. Cuidado por ahí. Se lleva una buena cantidad de ejército, pero será suficiente. Lo está persiguiendo. Lo sacó de ahí, ¿eh? Lo sacó de ahí. Un poco de miedo, ¿eh? Sí, 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 sí. Buena defensa de Maru con esto. Un poco de miedo, como dices, para Shoten, pero lo sacó de ahí. No tan fácil tampoco saber cuándo regresar y cuándo ser agresivo contra las novas purificadoras. Una particularidad, de nuevo, de las novas. Que dudo que haya gente que no sepa esto en el chat. Todos son grandmasters, conocedores del juego. Pero si las novas, el disruptor que avienta la nova es el disruptor que más cerca está del ejército contrario. Entonces, como Terran, tú ves una nova hacia ti y tú tienes la opción de tirar Steampack y pegarle. Y a qué disruptor le vas a pegar al que esté más cerca de tu ejército, que es el que va a ser el que tiró la nova. Así funciona el juego. O sea, automáticamente la inteligencia artificial del juego identifica al disruptor más cercano al ejército Terran. Y esa es la nova que sale. No sale la del disruptor que esté más atrás. Entonces, este... ¿Este arcote está atrapado ahí? ¿Eh? ¿Este arcote estaba atrapado entre las estructuras? Sí. Son tontos, se atoran. Son muy grandes. Son de huesos anchos. Son fuertecitos, como diría mi mamá. Son fuertecitos. Son muy buenas acciones de las novas. Maru, que no quiere hacerse para atrás, pero tiene que hacerlo. Ya llegaron las papayas voladoras también. Y cada vez veo mejor posicionado a Showtime. Oh, Sodak, te estás dejando llevar por la ilusión. Es que las papayas voladoras. Oh, brother. Mira, son dos y no tienen interceptores. O sea, tú ves al carrier ahí. Bueno, estos sí tienen, pero son dos nomás. Tú ves al carrier ahí y te asustas, ¿no? Es como, no, ya tiene carrier. Es que no, brother. Entonces, nada más dos. Mira, cuando están unos seis llenos de interceptores, con más tres de ataque aéreo, entonces ya te asustas. Bueno, vamos a ver que más dos de ataque aéreo en esos momentos. No, tiene más uno de ataque aéreo. ¡Uno! Buen snipe. Ok, esto puede cambiar. De todos modos, ahí tiene command centers de repuesto, como ya mencionabas hace ratito. Lo peligroso aquí son los disruptors, no son los carriers. Los disruptors son lo peligroso. Tiene que limpiarlos, quitárselos de la zona. No, ya me lo le tira uno, de hecho, de los carros. Uno está muertísimo ya. Y tiene mucho vikingo, la verdad es que trae muchísimo vikingo. Velo. No, ahí se puede... Ya está todo cojo esa papaya, ¿no? Se maduró de más. Se maduró de más. Toda buena. Los DTS siendo observados. Viene el prisma. Podrías dropear también DTS. Ya, perdón. Bueno, el ejército de Showtime se empieza a poner en máximo supply. De nuevo, con los carriers, no me preocupan tanto, para ser honesto. Me preocupan mucho más los disruptors. Si Maru limpia los disruptors a tiempo, puede hacer buen trabajo contra los carriers. Pero mira, esas novas, de verdad, me dan miedo cuando tiene buen posicionamiento Showtime. Está peligroso, está peligroso. Y de hecho, cuando sí, vean la nube de vikingos que ya trae en esos momentos Maru, o sea... Los carriers son muy lentos. Ahí está, adiós. Adiós, adiós. Sí, intentó defenderlo, pero no se pudo. Inclusive, blinkió bastante bien hacia el lado, hacia el lateral, pero no llegó el alcance. Los vikingos bien posicionados son maravillosos. Y ahora el libertador para no permitir que estos DTS, cuando entren, maten a Sniper en Command Centers. Ahí hay otra base de Showtime abajo a la derecha, pero es como Maru. Yo creo que pone cara como de, what? ¿Qué le pasa a este señor? Esa base está súper arriesgada. Con que le mande un grupito de dos Marines, le va a provocar problemas. Ni siquiera está minando la base de ahí abajo de Showtime. Tal vez ahorita mande unos trabajadores, pero si le lleva un par de Marines, le provoca problemas. Ahí están los recursos invertidos. Mira, 21,830 para Showtime contra 13,700 de nuevo Maru. El Terran, súper económico, súper costo efectivo por excelencia. Bueno, haciendo maravillas con los recursos que tiene. Maru para gobernador, por favor. Les enseña a gastarse los recursos. Acá que no desaparece la mitad. Uy, cuidado, lo agarró por dos lados. Uy, desde para atrás, Showtime. Hay mucho Marauder. Dice, no, mis persecutores van a tronar ahí. No tengo mis novas. Y bueno, solo quedan dos carries y ya no va a sacar más, parece ser. No hasta que tengan las mejoras porque se los están borrando a los vikingos. Sí, los destruyen bastante rápido. Ya viene el más tres de ataque aéreo, eso sí. Donde los carries se pueden poner más peligrosos, pero solo en gran número. Y ahorita tienen poquitos todavía. Mucho vikingo para comprarrestar. Si le pone libertadores ahí, de hecho le está tirando. Mira cómo se la montó a Showtime. Y Maru, estoy seguro que dice, sí, papá, súbete aquí. Hazte una bolita para que mis EMP sean más efectivos. Un carrier muerto por causa de que no tenía escudo. ¿Y por qué no tenía escudo? Por el EMP. Completamente masacrado ahí. La defensa entre las torretas y bien nomás. Un golpe ahí de liberación. Se sintió liberado ese persecutor. No, como pegan, pegan. No, si no, mañana vienen los disruptores tratando de llevarse algo. Unos cuantos goes, pero no es suficiente. Este tiene muy buena defensa, muy Tortuga Maru en estos momentos. Haciendo efectivo los recursos que tiene. Sí, sí, sí. Y aparte, ve ya el banco que empezó a juntar. 2.500 para Maru de banco. Muy, muy fuerte. Ahí una fortaleza planetaria cubriendo, dándole un poquito más de tiempo a Libertador para que pegue. Se va a morir la fortaleza planetaria, pero hizo su trabajo. Ese era su deber, ponerse como escudo para las unidades y para que Showtime no simplemente se meta como su casa. Esas rocas le hacen muy bien a Maru ahorita porque el que está atacando es Showtime. Cuando Maru quiera ser agresivo por ahí, las podría quitar, pero ahorita le funcionan fabuloso. 19.660 perdidos contra 14.000 perdidos nada más. De nuevo, Maru muy bien administrando las unidades. Mira la cantidad de DT, por Dios. Estaba esperando el scan, lo alcanza a tirar, pero hay mucho, mucho, mucho DT. Esos sí están 3-3, esos dan muchos problemas. Muy alto DPS que tienen los Dark Templars. Pero las unidades aéreas no, mira. Y de nuevo, creo que sí paró su producción completa de carriers, ¿no? Ya no lo veo más. Sí, ya no terminó sacando más carriers. Este es el último que tiene. Y, pues bueno, está tratando de sobrevivir. Pero si llegan los vikingos ahí, le van a ir. Se le va a ir ese único carrier. Está muy difícil. Empezaría a sacar más disruptores, creo yo. Los DTs, no estoy seguro que sean la mejor opción. Sí tienen muy buen DPS, pero aquí, por ejemplo, si están reparando, van a irse para allá. ¿Cuántos DTs tienen en esos momentos? Unos 12. Sí, más o menos, yo creo. Ahorita a ver si nos ponen las unidades, pero sí son bastantes. Entonces, bueno, reemplazando Command Center, Madu todavía tiene opciones. Puede tomar esta base de aquí abajo a la derecha. Y yo creo que eventualmente va a querer hacerlo. No va con todo el ejército para allá, porque Showtime sigue amenazándole la base de arriba. Pero si ahorita encuentra un pequeño espacio, yo creo que podría tomarla, volverla a Fortaleza Planetaria y decidirse a ir. Por esto no va, porque Showtime simplemente sigue en esta parte, sigue en esta sección. Pero vean cómo pegan esos libertadores, cómo pegan las Fortaleza Planetaria y los tanques. Y ahora, mira, se encuentra bien posicionado y se va a llevar este carrier. Sí o sí, se logra llevar el carrier. Los vikingos haciendo un excelente trabajo controlando las unidades aéreas de Showtime. Viene por el otro lado con la cantidad obscena de DTs. Pero va a tener que retirarse eso de acá. Se termina retirando por ahí. De hecho, ya tenía Maru. Le tiran Command Center y tiene otro de respaldo. Y le trae el turno y tiene otro. Aquí se logra meter Showtime. Y así, ahora sí, bastante daño. Se va a llevar el de repuesto y el original. Mientras que Maru está tratando de poner la misma cantidad de presión en la base de Showtime. Que sí, está muy muy gris aquí, demasiado lejos, muy abajo en el mapa. Y muy probablemente también la pueda tomar. Ahí se va. Sí, intercambiaron, intercambiaron bases. Showtime le tira la de arriba. Maru le tira la de abajo. Ahora, me pareció un mejor movimiento para Maru. Porque Maru necesitaba la base de aquí abajo, que está llena. O sea, no la que tenía Showtime, sino la que está antes. La que está abajito de la Torre Selnaga. Que es precisamente la que está tomando. Esa está llena de recursos. Y con unas rondas de mulas. Creo que puede restablecer su banco, Maru. Y de hecho, ahí vemos las flechitas como apuntan ahora hacia Maru. Porque creo que eso es lo que pasó. No podemos ver esa parte. Pero me imagino hay muchas mulas sacando mineral. Instantáneamente llevan el banco de Maru a mil. Un poquito más de mil ahí ahora. Sí, sacando bastante mineral. Y haciendo ese banco cada vez más grande aquí. Bueno, ya empieza a llegar los libertadores defendiendo. En uno de los frentes. Bueno, las novas que no conectan tan bien como quisiera Showtime. Este va a terminar siendo eliminado. Bueno, sobrevive. Se va a poner contra esto. No sé si lo puede enfrentar en realidad. Maru obviamente mueve sus unidades antes de los disruptors. De que salgan las novas. Y cuando se meten. Los colosos son víctimas de los vikingos. De una manera horrible. Y el resto de unidades es de tierra. Ya nada más queda un coloso ahí. Y llegan más de Tess. Esto es lo que le he estado haciendo daño a Maru. Todavía dejó. No me digas que... Por un momento creí que lo salvaba, papá. Dije, salvo un command center reparándolo. Dejó Marauders ahí atrás. Para que defendieran de eso precisamente. Tenía Marauders que tenía pantalmas. Que no estaban ahí para quitarle el escudo a los DT's. Casi, casi lo defiende. Pero termina siendo eliminado. Y probablemente ya tenga otro en camino. De esos que tiene de producción extra. Sí, lo tiene ahí. Bueno. Los retadores empiezan a molestar. Uf. Jugando muy bien en Showtime. No quiere dejar respirar a Maru. Pero Maru se ve como una pared interesante. Sí. Aparte que Maru hasta el momento no lo habíamos visto con su ejército completo peleando. De hecho, creo que todavía no lo tiene. Ahí abajo había unos cuantos unidades. Uf. Se le fue Showtime. Ok. Decidieron hacer intercambio de bases, parece. Mira, hay mucho libertador ahí. O sea, en ningún punto de la partida del juego medio para adelante. Hemos visto a Maru con el ejército completo. En una batalla. Siempre ha estado dividido. Tratando de defender sus bases al mismo tiempo que ahora ataca. Se va a llevar este... Nexo. Parte superior. Y aquí abajito quedó un comandante. No lo puede mover más para atrás. ¿What? Creo que ya no. Qué raro. Debería poder, de hecho, esconderlo totalmente. Pero parece que no puede. Bueno, Blizzard, arregla tu juego. Mr. Fercho, muchas gracias por esa suscripción. Cuatro meses, papá. Gracias por el apoyo al canal en español. De verdad, muchas, muchas gracias. Espero que te estén gustando los juegos. Ahora Maru contra Showtime. 200, 200, 200 de supply de nuevo. Pero un poquito más de banco para Maru. Lo peligroso de nuevo son los disruptors. Una buena conexión de disruptor puede cambiar totalmente esta partida y dársela instantáneo a Showtime. Pero mientras eso no pasa, pues vamos a seguir viendo batalla. Sí, los DTs, mira. DTs molestando por todos lados. Eso es lo que tiene que hacer Showtime. Manteniendo, si bien está avanzando Maru, que no avance tan cómodamente, aquí eso se va a ser cancelado. Espero que sí. No, Showtime, ¿cómo te atreves? ¿Qué falta de respeto? Sí, no, muy, muy greedy, muy greedy en esa parte. Marino y masacrado por la nova. Y Maru ahora con más mineral que Showtime Models. Poco a poco Maru se va abriendo paso. La cantidad de libertadores es insana. Sí, de a poquito, Zodak. De a poquito todavía tiene un buen mineral. Digo, Showtime también. Pues tiene mil también. Pero Maru le está desnaleciendo bien. Buen control de mapa. Mira, esto es lo que le hacía falta. Grupitos pequeños de unidades hacia otro lado del mapa. Bueno, de hecho, viene aquí todo el ejército. Pero un grupito pequeño de Marines pudo haber hecho gran trabajo arriba. Mira, va a posicionarse bien. Esos libertadores se van a quedar ahí. Eso sí, no se achican, no se acobardan. Dicen, me pongo y me puse allá. O sea, ahora sí que los Stalkers vengan. Vengan a mí, papá. Mira, ahí van a hacer más control todavía. Las novas bien libradas. Los disruptors que no pueden tener una buena conexión. A ver si estas dos no fueron buenas conexiones. Sí se llevan unas cuantas unidades, pero son conexiones bien a medias. Y Showtime está siendo empujado, señores, al tercer lugar de este grupo. Y sabemos que el tercer lugar de este grupo no califica a la siguiente ronda. No, lo tiene en control de espalda y la pared. Poco a poco avanzando a tener sus libertadores. Ya no tiene tantos, pero los va a usar para separar el ejército y poder respetar aquí. Tempest. Vaya, vaya. A ver, tiene unos tres. Tampoco es que sean como la super... Super defensa, no super unidad. No es el arma secreta. Sí, claro. Tiene tres. Ok, ahí viene un cuarto. Digo, los disruptors son lo peligroso acá. Una vez se los quite Maru, puede hacer a click y ganar esta partida. Pero tiene que quitárselos ya. Ya los dejó mucho tiempo ahí. A ver, los disruptors se empiezan a quedar atrás. Ahí vienen los libertadores persiguiendo a los Tempest. Miren cómo bajan esos Tempest. Adiós al último disruptor. Y podía haber entrado ahí. Pero no está entrando. Maru prefiere, parece, regresar a defender. No nada más hace una pinta y un engaño. Le tira EMP a los Stalkers. Y eso es un par de DTs haciendo buen trabajo aquí. Va a terminar dentro de muy poquito. Mira, cuando uno, dos, tres Command Centers es como... Ya, aterriza los tiramulitas. Y vámonos a lo que sigue, Maru. Y ya, mil de ingreso extra. Let's go. Ahorita va para Shoutan. Esos DTs han sido la molestia constante para Maru. Que de repente en la cuarta, en la quinta, abajo, arriba, por todos lados. Y pues han estado simplemente siendo molestos. Si bien, obviamente, no han terminado el juego. Va a estar uno que otro trabajador de vez en cuando. Le ha servido bastante. Aquí, pues van haciendo el mineo largo. Podría, de hecho, mover una de esas bases. Hacia la derecha. Pero también quedaría expuesta a las manos de Showtime. Y a pesar de todo lo que hemos tenido, de todas las peleas, de esas novas, el ejército sigue a favor de Maru. Sí, este, sigue todo esto a favor de Maru. Ya está construyendo la torreta para defender esto. Ese pobre de T ya no va a salir de ahí. Mira, nos encontramos unos celos en el camino, dice Maru. Pues venga, si me los regalas, los tomo, dice Maru. Y va a tirar esa base de arriba, que fue rapidísimo. Mira, un buen nook. Por favor, que caiga ese nook. Showtime. ¡No! ¡Showtime! ¡No! Bueno, prefirió salvar al Ghost. Prefirió salvar al Ghost. Este, ya no iba a caer el nook. Maldición. Lo alcanzó a ver. Me hubiera encantado ver una nuclear sobre el ejército ahí de Showtime. Pero nos quitó el placer. Vamos Maru, danos el placer de nuevo, por favor. Sí, habría estado hermoso ver ahí. Los templos también son muy lentos. No habrían podido salvarse. Oye, volvió a poner Disruptor Showtime. Tiene 4 o 5. ¿De dónde demonios sacó el dinero? Tiene todavía Showtime ingresos. Todavía va con ventaja de ingresos. No mucho, en realidad. Pero poco a poco ahí. De hecho, parece que cada recurso que está sacando lo está gastando en Disruptor. Ok, ahora sí se quedó ya con 65. Y Maru se queda con 20 en banco. 16 obreros contra 14. Muy parejos en eso. Bueno, un Disruptor que conecta bien. El otro que conecta decente. Y mira la cantidad de Marines que tiene Maru, papá. Se quita los Disruptors y le hace a click al resto de las unidades protos. Ahí hay un Disruptor. Cuidado, cuidado, cuidado. Pegó bien. Pegó bien ese Disruptor. De todos modos, Maru tiene mucho más, señores. Vámonos. Apaga las luces y vámonos. Showtime eliminado. Maru a la siguiente ronda. Ah, mira, se rió. Sonrió, por fin. Por fin. Dice, ya me voy a poder ir a dormir. Sí. No, 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 no.